Bueno, pues quiero que se fijen en un pequeño detalle. Esta hoja que están viendo forma parte del sumario del Tito Berni, caso mediador. Es una de las ramificaciones que está investigando no la Guardia Civil, tienen dividida, como Policía Judicial, tienen divididas las investigaciones y esta parte en concreto, quien la está investigando no es la Guardia Civil, sino que es la parte que está investigando la Policía Nacional. Y atención al rastro que han detectado. Cuidado, porque vamos para bingo con esta historia. Fíjense en esta palabra, seprona. ¿Qué ocurrió? Bajo mando de María Gámez, se contrataron determinadas compras a través de la Jefatura, Asuntos Económicos de la Guardia Civil, dependiente directamente de María Gámez, se contrató la compra de drones para el seprona. ¿Quién los vendía? Una de las empresas de la trama del Tito Berni. ¿Qué ha descubierto la Policía Nacional en su investigación? ¿Qué? Varios de los empresarios que pagaban a la trama no pagaban gustosos, pagaban coaccionados. ¿Cuál era la coacción y qué se les decía? Que el general Espinosa, dependiente de quién, en esta instancia o en este momento, tendríamos que decir inicialmente de María Gámez, pero posteriormente y porque estaba cedido, dependía directamente de una fundación de Pedro Sánchez, Fundación Internacional Iberoamericana. La presidenta del patronato de esta fundación es nada más y nada menos que Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno. Bueno, pues ¿qué es lo que ha descubierto la Policía Nacional? Que tenían miedo los empresarios a que el general Espinosa les enviase a determinadas explotaciones agrícolas ganaderas al seprona. ¿Qué es el seprona? La unidad rural, de intervención rural, de control rural, de la Guardia Civil. Recopilo datos. Bajo mando de María Gámez se le compraban a la trama del Tito Berni drones de empresas del Tito Berni para seprona. ¿Cuál es la sospecha? Por las grabaciones interceptadas, por conversaciones. ¿Qué sospecha tiene la Policía Nacional? Que se estaban utilizando medios del seprona bajo orden del general Espinosa, dependiente de una fundación del gobierno, para amenazar y coaccionar a ganaderos y agricultores para que pagaran a la trama del Tito Berni bajo la amenaza de que si no les enviaban al seprona. Esto aparece en el sumario del Tito Berni. Señora María Gámez, vuélvame a repetir lo de que usted se va por ética y por principios que no lo he escuchado bien. Esto aparece directamente en la trama del Tito Berni, en el sumario, judicializado, con informe de la Policía Nacional, con un informe de conclusiones en el que dicen hay determinados indicios que apuntan a la utilización del seprona bajo orden del general Espinosa, que por cierto no era su área de actuación, lo que querría decir que el general Espinosa habría sido blindado para tener poder sobre muchas más áreas de las que le correspondían en la Guardia Civil. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Estamos hablando ya directamente de prácticas mafiosas utilizando una institución absolutamente loable? ¿La han pervertido hasta el punto de que envían a agentes del seprona para que amenacen a agricultores y ganaderos? ¿Por qué eso es la sospecha que aparece en un informe judicializado en España en estos momentos? ¿De qué va esta película? ¿De qué va esta película? ¿En España hay que empezar a vivir con miedo? ¿De si te visita una pareja y no es una pareja que actúa por mandato legal, sino que actúa para que acabes pagando una trama? ¿En esta situación estamos?